Bienvenidos a mi canal, los desastres de Anais, estoy moviendo el coso sin querer Bueno, por aquí todo bien Y espero que os vaya todo bien a vosotras, a vosotros Y bueno, hoy he hecho una mini compra, no he hecho nada más No, no me apeteciera Y tampoco me llegó porque, bueno me llegó, me llegó para lo que quería comprar Pero ha subido todo otra vez Pero bueno, pues no había el pan, otra vez las baguettes que había antes en el Freud Así que esta vez sí pude hablar con la panadera Y dijeron que es que el proveedor principal no daba, no es que daba abasto, sino es que no estaba entregando el pan No sé, a lo mejor será por lo del cereal, la subida de la harina, no lo sé Así que compré dos pan de barra a 60 céntimos Y me dijo que volvería Así que esperemos que sea pronto Pan de barra a 60 céntimos Pan de barra a 60 céntimos cada uno, está bastante bien Pero bueno, a ver, yo creo que está bien, creo que lo he probado Oler huele bien No compré mucho tampoco No había algo que comprar, que fuese más o menos Otra vez que son polvo a 90 céntimos porque ahí se cayó y... Y bueno, pasa mejor vida Compré dos de salsa boloñesa No estoy para cocinar Paso Sé que no es lo mejor Pero bueno Dos de salsa boloñesa de Freud A 1,05 A cada una Esto subió también Estaba sobre 95, 1 euro De Villafranca, Navarra No, 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 no No lo fabrican Ah, compré Pasta Compré un kilo Ya me van a saber que no es lo demás Lo que había comprado de más En el Freud a 1,20 euro Eso Hay pastas no menos Como todas las marcas blancas Y bueno Hoy estoy Subió Subió la pasta otra vez La pasta blanca Por ejemplo Esto no sé Pero por ejemplo la pasta tricolor Que lo compré la otra vez A 80, 85 céntimos Ahora está a 1 euro ya Me costó 1,20 euro esto Más o menos Sí, 1,15 euro Lo compré en la carta Estuvo la otra vez Y aquí 1,20 euro en el Freud Otra subió Ah, qué más Hoy pocas veces he ido al supermercado Al Carrefour Y he comprado 4 cosas 4 cosas compré en el Carrefour Por eso digo Una mini compra hoy Para lo que normalmente compro Nada Tengo el pelo Tengo el pelo No sé Debería quedarme dormida De mala manera Aún no tenía húmedo o algo Pero no Bueno Leches en mi desnatada Aquí también subió en el Carrefour A 78 céntimos De 74 a 78 Subían todas En el Carrefour Aceite de oliva abajo A 3,49 Menos mal No ha subido El intenso de Daimiel Muy bueno Está bastante bien A ver No es un Yo qué sé No es uno de Jaén O uno de O de Granada Lo que sea Pero está bastante bien Compré desodorante A 69 céntimos En el Carrefour Y lo último que compré Que subió la carne de cerdo otra vez Subió Las chuletas de lomo Subieron A 5,15 Estaban a 4,95 4,90 Por ahí Lo subieron a 5,15 Y vi esto Y dije yo Bueno Tiene más o menos buena pinta Y lo corta a mi gusto Y ya está Una cabeza de lomo Está al vacío Esto se abre Esto se abre Como una hora antes Y después se corta Y estaba a 4,69 El kilo 4,69 Compré 950 gramos Me costó 4,46 Tengo ahí patatas Tengo arroz Tengo Tengo alguna verdura Tengo tomates Así que no me hacía falta Que tomar más Y no No compré más Comprita Y aún así En esto En esto En esto Y quien más Compré Esto Me gasté 10 euros No 9,42 En 4 cosas 9,42 Vale que sea aceite Y carne Pero Yo veo una cosa Que Está chuchurria Pero bueno A mi me da No me gusta Ver subir Día a día Una cosa Verla subir De semana En semana O de cada dos semanas Pero Subir cada día Me gusta A mi por lo menos Me agobia Me estresa Y bueno En la carne La iba a hacer asada Pero como no ha bajado La luz aún Pues Tampoco es plan De que No comprar Las chuletas De cerdo Por Por el precio Las chuletas De lomo de cerdo Por el precio Como para meterlo Después en el horno También miren Las harzañas Porque no me apetece Cocinar No me apetece nada Cocinar Ni limpiar Ni nada Ayer estuve Limpiando la cocina Porque Venía un olor Yo no sé Dónde venía el olor Y al final Era una Venía de fuera Increíble Estás limpiando Lo refregué Lo refregué Es el cubo De la basura Y ahora fuera No lo ha llevado No lo ha llevado Y bueno También También como Como os estaba diciendo La No me acuerdo De donde Que como no quería cocinar Miren las lasañas Porque antes compraba Compraba Dos lasañas En el Carrefour Por tres euros Si a veces había la oferta O si no subía Tres sesenta Tres sesenta Tres sesenta La asaña Compré la pasta Esa A mí me gusta mucho No soy de pasta Y bueno Es Como ahora todo Tápate hacia arriba Y bueno Lo que os quería decir No estoy pensando mucho A veces Me preocupa La situación De geopolítica Me preocupa un poco Y ya me preocupo Por todo Y bueno Es posible Que Lo de De que haya Un vapuleo económico Un vapuleo Un meneo económico Bastante fuerte Pero en todo el mundo Todo el mundo Hay Crisis de deuda Creo que Le dijeron Que es posible Que haya un default Que es una De forma De forma Sivo Es un De default Es Default Lo pongo De falsito Es un Que no pueden pagar Que no pueden pagar Los que Terminaron Bueno Bueno, no han terminado las obras, lo han dejado así, se han ido los obreros y ahora en el edificio de al lado, en el bajo, lo están adecentando, lo están reformando. No terminamos con las obras. Bueno, lo que decía con él, lo de que muchos países no podrán pagar la deuda. Y eso puede ser malo, porque puede haber una falta de crédito, tal vez no en Europa o en Estados Unidos, en los países occidentales, pero en los países en vías de desarrollo, con una deuda enorme y que por encima no puedan pagarlo. Pero bueno, feo. Aquí nos puede dar un meneo, pero allá, terremoto. Y lo que decía también, que también puede afectar a Estados Unidos, todas esas cosas. Estados Unidos es posible que en el terreno geopolítico puede que esté perdiendo influencia, hegemonía. Entonces, eso nos afecta directamente a nosotros, aunque vamos detrás de Estados Unidos. A Europa, digo. Y bueno. A China, no sé, porque... Es el principal... Es el principal... Es el principal prestamista, no sé cómo decirle a los países estos en vías de desarrollo que posiblemente no puedan pagar. O sea que... Tampoco... Tampoco hubo para ellos. No, ellos no tienen casi deuda, creo, exterior, pero... Si te deben y no pueden pagar, porque también es malo. Y bueno, no, 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 no voy a hablar mucho. Pero ya estoy hablando. Ay, lo de Álvarez, incendio... Pirómano. Yo he escuchado lo de Pirómano, que dice la prensa, la agencia periodística de información, de Argelia, y Álvarez Pirómano. Ahí con la antorcha. Intenta apaciguar todo, cualquier cosa. Pirómano, pirómano. No, eh... Se han despachado a gusto. Dice la prensa que es que ha enfadado a Argelia por tener contenta a Marruecos, y después enfadará a Marruecos para tener contenta a Argelia. Es que no hay manera de mantenerlos contentos. Cualquier cosa les va a fastidiar. Que si miras a ese, y si miras al otro, que si no sé qué, que si le das a este más, que si... Hagan lo que hagan, se van a pagar uno, así que que hagan lo que les convenga a medio y largo plazo. Es que ya, de verdad. Y bueno, no tengo más, no sé para qué abrir el cazo. Pero lo de Pirómano... Ay, que no lo veas con la antorcha. No me jodas. Eh, pataleta. Pataleta. Eh, el país, Argelia está al borde del colapso. Ya lo dije, no... No puede dejar de vender. Aunque venda más caro, no puede. No puede irse. Y lo de Alemania que dice que, ah, mi mando a Argelia ahora y a Francia. Y de estas cosas, Italia, eh. Alemania. Alemania que apoyaba lo del Sahara. Se desdijo. Y ahora mi mando a Argelia. Haciendo lo que hizo España. Lo hizo antes. Unas semanas antes. No, un mes antes, unos meses antes. Lo hizo. Todo el mundo calladito. Argelia calladito. Argelia. Y ahora mi manda ahí de hipócrita. Y me pone, no, no hagáis que España ha dicho tal. No, no, no. Hacen lo mismo. Dijeron lo mismo. España hace eso. Ay, lo del Sahara. Hacen eso. Problemas sí para España. Me cojo. Pero bueno. Me enfado yo que me enfado yo sola. Es que no. Es que es hipocresía. Porque. Hipocresía por parte de Alemania y por parte de Argelia. No me jodas. Por el gas. Porque como lo jodieron todo. A depender tanto de Rusia. Pues ahora tendrán que les llegue de otro lado. Pero. ¿A qué coste? A que cada uno mira por su lado. No mira por. No mira en conjunto de la Unión Europea. Está mirando cada uno por su lado. A España le dice la Unión Europea. Le dice Bruselas. Le dice la OTAN. Le dice. Mira. Acéptalo del Sahara. O por lo menos. Conténtalo de boquilla al otro. A Marruecos. Y después. Llega Alemania. O Italia. O Francia. Ay. Que más. Que más. Que más. Para conseguir el gas. Todo es puro interés. Nadie quiere. Nadie quiere pringar. Pues. Es que cada uno. Que mire por su. Por su propio beneficio. Cada país. Y ya está. Pero bueno. Es que. Lo mismito. Hicieron lo mismito. Y. En Marruecos. Al principio. Al principio. Sí. Para presionar a Alemania. Lo que hizo fue. No renovar. Permisos de residencia. Alemanes. Ponerle trabas a. A la diplomacia. A la embajada. Y a los consulados. Al consulado. Lo que sea. Para hacer. Trámites. Y todas esas cosas. Lo estuvo presionando. Por lo del Sahara. Para que aceptase. Después aceptó. Argelia no le dice nada. Y porque a nosotros. Si nos dice. Me guiño. Es que. Y además. Lo dice. En la tele. En la tele. No se acuerdan de nada. De las noticias. No. Ni dos semanas después. Se acuerdan. Ya de lo que pasó. Y ahora Alemania. Francia. Y tal. Mi mando Argelia. Aprovechando. Cojones. Pero bueno. No digo más. No. Que me enfado aquí. De política. Me enfado. Tampoco. Pero bueno. No quiero daros la chapa más. No quiero. Molestar. No quiero. No quiero nada. Así que. Os deseo todo lo mejor del mundo. Os deseo todo lo mejor. Salud del mundo. Os deseo la mayor felicidad del mundo. Y si os ha gustado el vídeo. Dadle a like. Suscribíos. Dadle a la campanita. Y nos vemos. Ah. Si queréis comentar también. Nos vemos. Mañana. Hasta luego.